Este es otro reporte para Prensa Unidad, continúa la movilización desde acá, desde la concentración del movimiento estudiantil convocada para el día de hoy, Día de la Juventud, y observamos a algunos líderes estudiantiles como desde la Universidad de Monte Ávila. ¿Cómo te encuentras? Y quisiera que nos opinaras un poco acerca o sobre lo que ha sido la censura. Ustedes como jóvenes también entiendo que tienen una posición sobre este tema y también están rechazando el día de hoy. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, primero como representante estudiantil de una universidad cuya mayoría de estudiantes estudiantil de comunicación social, rechazamos contundentemente todos los intentos de censurar. ¿Por qué? Porque la censura oculta la verdad, la censura no permite que se dé la verdad. Y si no se sabe la verdad, no podemos actuar correctamente, no podemos encontrar la justicia. Nosotros hacemos un llamado a que se digan las cosas, a que todo el mundo puede ser reportero si quieren esconder la verdad. ¿Por qué? Porque si todos hablan, es más difícil callar. Como no, muchísimas gracias. Como programa observar, es parte de lo que se está observando acá en Chacao cuando inicia esta concentración del movimiento, como cada movimiento estudiantil, hoy, 12 de febrero, Día de la Juventud.